El futuro es inquierto, para seguir trabajando en una primera edición de auxiliar, o si bien me sale algo en expansión, dije también, pero bueno, ahora estoy en la espera. Y de Morelia, bien, se fue a trabajar, llegamos a la final, no se dio la final, pero muy buen grupo, la verdad que la institución muy bien, porque tiene uno de los mejores estadios, en esa categoría tiene lugar como para entrenar, me parece que es uno de los clubes más completos en esa división. Sí, 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 estaba claro de que yo llegaba acompañando a Carlito Morales, porque él quería empezar a dirigir y yo ya me había comprometido con él para ir a Morelia, ¿no? Bueno, también volver a un lugar donde siempre me ha tratado muy bien y esta vez fue la misma forma, ¿no? Sé lo que soy y lo que hice en el fútbol, tanto como jugador como auxiliar, así que no me preocupa para nada, cada uno pensará su forma y la gente que me conoce sabe bien qué clase de persona soy. Sí, que eso no me quita el sueño, digamos. No, puede haber sido el resultado y que él quedó en el camino, no hay otra situación, no hay que nada futbolístico. Yo vengo caminando a lo más tranquilo y el comisario deportivo está detrás mío, así que eso es evidente que no es cierto, porque el comisario deportivo estaba al lado mío. Claro, y tal así que a mí la federación me felicita por no reaccionar ni nada, y la directiva de Morelia es lo mismo. Claro, entonces... Yo estoy tranquilo con mi desempeño como auxiliar y como te dije antes, sé bien en qué puesto estoy y qué tengo que hacer en cada lugar. Sí, no fue otra cosa, no fue otra cosa que no sea futbolística.